¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos ante el final de esta fiesta del fútbol. Hemos vivido, sentido y disfrutado de este maravilloso certamen que hoy está llegando a su fin. Este es el partido que todos quieren disfrutar. Los dos equipos están a un paso de la gloria, acariciando el trofeo. Las tribunas son una locura. Explotan las gargantas de los hinchas. Explotan los corazones. Señoras, señores, está todo dado para vivir una final inolvidable. Aquí se han vivido grandes momentos del fútbol. Chicos, hoy traigo algo diferente al canal y es el parche Virtual Red que tiene una bonada. Es que me ha dejado impactado, la verdad. Mis queridos cracks, este parche lo tienen en la descripción o en el primer comentario por si quieren probarlo. Y recordarles que solo es para PC. No es ni para Mobile, ni para Play 4, ni para Xbox porque estas maravillas solo se consiguen en PC. Y tal cual están viendo chicos, este es el menú. Ahí están viendo, mira la firmita guapa que le han colocado. Ahí está el empezar partido. Tienen a, bueno, ahí está todo. Como va cambiando el menú interactivo con las firmas de cada jugador. Espectacular, la verdad. En este sentido, por ejemplo, si entramos a partido, nos vamos a dar cuenta ahí que han cambiado detalles interesantes. Y lo que quiero mostrarles acá es, bueno, básicamente todas las ligas que tiene. Ok, la Jupiler Pro League. Tenemos la Premier League totalmente licenciada. Están todo, pero al detalle bien, bien conseguido. Tenemos la Sky, bueno, la segunda división de Inglaterra también lo tenemos súper, pero súper licenciado. Tenemos, bueno, la Liga de Francia que ya venía por defecto en el PES. Ahí tenemos la Serie A. En la Serie A ya saben que el Inter del Milan y el Milan no están licenciados. Pues acá sí lo tenemos, Milan. Y por acá en este caso también está el Inter. Y bueno, si bajamos ahí al apartado en este caso de la Liga Española. Está totalmente licenciado todo con sus, bueno, ya lo veremos con calma. Tenemos la segunda división también ahí a tope. Tenemos la Bundesliga totalmente licenciada. Con todos los jugadores tal cual en este caso pues está en el mundo, en el mundo real. Para que puedas disfrutar ahí de una Liga Master súper top. Y chicos, ligas como la Liga Argentina, la Brasileña, la segunda división, la de Chile. Por ejemplo, la Liga de Colombia. Han añadido en este caso también la Liga de México. Han añadido la Liga de Perú. Que por cierto, la Liga Peruana al momento que estoy grabando este video no todavía está actualizada. Porque Alianza está acá en la, bueno, la han colocado ahí en la primera división. Saben que está en segunda hoy por hoy. Pero tenemos todos los equipos más representativos de la Liga de Perú. Y además en este caso pues tenemos todo licenciado prácticamente en cuestión equipaciones y toda la onda. Que es lo que vamos a ver a continuación. Pero chicos, vamos a ver rápidamente algunos detalles en este caso en cuestión a caras. Que el parche tiene, ¿ok? Y como ven chicos, pues ahí están las caras de algunos jugadores. Marc-André Ter Stegen, cara muñeca de John, Lenglet, ahí Lenglet. Minguesa, que le han colocado la cara. Poquito con la cara de Don Minguesa. Y la Imoriba, también tiene cara. Los labios ahí medio blancos. Pero está con la cara, ya saben que en el PES actualmente todavía no lo han colocado. Tenemos a Ricky, tenemos a Trincao, tenemos a Antoine Griezmann, Lionel Andrés Messi, Neto y los demás, ¿no? Creo que está Serginio Dez también ahí, a tope. Y que más hay, Pedri. Poquito con Pedri. Bueno, estos son de los principales, ¿no? Vamos a ver el Real Madrid, a ver qué caras guapas han colocado. Cara de Courtois. Le han actualizado creo que la cara. Tenemos la de Varane, tenemos la de Nacho, tenemos la de Carvajal, la de Mendy. Tenemos la de Carlos Enrique Casemiro. Luquita, mira Luquita con la barbita. Luquita con la barbita. Tonicito Kroos, también está. Asensio, mira nueva cara ahí también. Vinny, tenemos al Gato, tenemos a Lunín, tenemos a varios. Mira, si es que tenemos al portero Diego Altuve. Y mira la cara de Sergio Ramos, chicos. Jan Oblak, a ver si le han colocado. Jan Oblak tiene nueva cara. Luchito Suárez, también. Y bueno, la cara de Lucho Suárez ya estaba. ¿Quién podría ser acá de Víctor? A ver, Joao Félix. Vamos a ver a Joao Félix. Ahí espectacular Joao Félix. Dembélé falso, también tiene cara. Tommy Moyá, no tiene cara. Manecito, Roberto Firmino. Mira, ahí está el tatuaje y toda la onda. La verdad es que es un espectáculo. Ver ahí, Joey Gómez también está ahí. Virgi Van Dijk. Arnold, que por cierto el día domingo sale. A ver. Vamos a ver a Arnold. Ahí lo tienen Arnold con 87. Mira, mira. Mira, ahí está Don Arnold clavado, ¿no? Ahí está Ederson. Mira el tatuaje acá en el cuello que le han colocado. Tenemos Stones. Stones. Laporte. Cusito Agüero, le habrán... A ver, primero Gabriel Jesús. ¿Le habrán colocado otra cara? Bueno, la cara sigue siendo la misma. Eh, ¿a qué? Quiero ver a qué o no a qué. Mira, ahí está. ¿A qué me hace acordar mucho? A Gulli, tú lo da, a la palmera. Y a ver, yo quiero ver... El otro que quiero ver es el gran Agüerito. Bueno, mira, está con nuevo peinado. Ya saben que ahora... Bueno, color, ¿no? El color de cabello estaba... Bueno, ya saben que aparecía medio blanco. Jugadores, ¿qué más jugadores vemos? Hemos visto a este. Vamos para abajo y vamos... A ver si le han colocado nuevo peinado a Kiliancito Mbappé. Quiero ver lo de Kilian Mbappé si le han colocado. Keylor Navas tiene, tiene nueva cara. Al menos la cara acá ya es otra cosa. Marquinhos. Está bueno Marquinhos ahí. El que me importa acá es Kiliancito Mbappé. Bueno, la cara de Kilian Mbappé... Saben que la cara... La cara de Don Kilian Mbappé no sé ustedes, díganme, pero... Es que tampoco es que vaya a cambiar mucho, ¿no? O sea, ahí está Kilian Mbappé. Tenemos al siguiente que es Icardi. Ahí está Mauro Icardi que no le han cambiado. Muchos me dicen si... Que vea la cara de Xavi Simons. A ver. A bueno. A bueno. Le han colocado cara a Xavi Simons. Me vuelvo... Ahora sí, ve los... Los fanáticos de Xavi Simons. Sí tiene la cara, boludo. Tiene la... Mira, tremenda melenaza que le han colocado ahí al chupalimón. Y bueno. Les he mostrado poquitas cosas en cuestión a cara. Pero la verdad es que la mayor cantidad de jugadores tienen caras. Pero vamos a ver ahora el apartado visual dentro del campo de las principales ligas. Es una locura, la verdad. Es el partido que paraliza al planeta fútbol. Al planeta en tiro. Es el superclásico español. Es el Barça y el Real. Estamos en el Camp Nou. Adornado una vez más. Con los colores azulgrana. Ocho en España. Ocho en España. Ocho en España. Ocho en España. ¡Gracias! 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 Me YouTube Se ve super guapo Estoy leyendo Mira, mira Mira las vallas publicitarias Y es 100 en HD No me la puedo creer No me la puedo creer No me la puedo creer Que guapo se ve chicos Que guapo se ve Joder es que Ahora mira ahí está Paquete de transmisión Completo de la serie A también O sea Yo veo esto y escuchen la ambientación Joder mira Que bendita locura chipis Te lo prometo que me emociona O sea Esto si me llena Porque a veces jugar es básicamente el pez Sin tener licencias es asqueroso Imagínate tener cosas así chicos Imagínense Ahí está Oshimen Joder que guapo se ve Qué guapo ahí está Mira paquete de transmisión Y arriba Sky Sport Joder es que mira Las varias publicitarias también de la Juve Se va muy bonito chicos De loco De locos O sea Es que se ve guapísimo Joder Es que qué guapo se ve chicos Qué guapo se ve Tenemos que probar la Copa América Mira qué bonito Todos los marcadores licenciados O sea para mí me parece Solo ya ver por ejemplo No sé Detalles como estos Me parece una verdadera locura Chicos Try to hold on just for now Even if we don't know how to show them what we're all about El fútbol El Mineirao Es un estadio verdaderamente impresionante Aquí en Belhorizonte De pie señores Con ustedes El himno Nacional Argentino Al escuchar cómo cantaron el himno Debo confesar Que se me ha puesto la piel de gallina ¡Gracias! 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 Y tenemos paquete de transmisión Mira Tenemos paquete de transmisión Chicos Te juro que es la ambientación Más bonita que hasta ahorita estoy viendo Vamos a la copa libertadores de acá chicos Que guapo se ve Que bendito Que bonito se ve Mira Mira ahí la cadena El paquete de transmisión Música Música Hola que tal ¿Cómo están? Bienvenidos Estamos ante el final de esta fiesta del fútbol Hemos vivido, sentido y disfrutado Las tribunas son una locura Explotan las gargantas de los hinchas Explotan los corazones Señoras, señores Está todo dado Para vivir una final inolvidable El estadio de Dragao En esta ciudad costera de Oporto Con el azul predominando ¡Suscríbete al final de esta fiesta del fútbol! 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 Los dos equipos Están a un paso de la gloria Acariciando el trofeo Las tribunas son una locura Explotan las gargantas de los hinchas Explotan los corazones Señoras, señores Está todo dado Para vivir Una final Inolvidable Aquí se han vivido Grandes momentos del fútbol El estadio de Dragao Es uno de los más grandes En Portugal Sin duda alguna chicos Es de los mejores parches que he probado La verdad Ya para concluir La verdad Espero que no se me haya hecho tan largo este video Pero comentarles que bueno Tenemos en la Liga Master Bueno Más de 80 entrenadores para seleccionar Puedes en este caso Armar o disfrutar de la mejor Liga Master Que hayas vivido Ya que tienes cinemáticas en el clásico Antes de la Champions El parche tiene todas las cinemáticas oficiales De todas las competiciones Prácticamente las intros y todo Así es que es una verdadera locura Lo único que ya tienes que hacer Pues o comentarte como dato bueno adicional Es descargártelo Y bueno Tienes que ahorrar O tener mínimo unos 300 GB Porque es lo que pesa este parche Así es que mis queridos cracks Hoy un video Un poquito largo Pero espero que hayan disfrutado Porque la verdad es que es El mejor parche que he probado Al día de hoy La verdad En mi vida Tremendo Y ahora si a disfrutar En la caja de comentarios Coloqueme Si quieren que inicie una Liga Master Sería espectacular hacer una temporada Pero depende de ustedes Que es lo que deciden No ¡Suscríbete al canal!